en este último programa del año 2013 la propuesta de hiper wall y tiene que ver con opciones de decoración para lucir en las mesas de comedores y livings ya que son estos los ambientes más usados a la hora de recibir a familiares y amigos con motivo de las fiestas es de buenos augurios estrenar algo blanco tendencia que también se traslada a la decoración las imágenes exhiben distintas alternativas de cerámica blanca combinadas con baños de plata en perfecto composé visual de lisos y calados centros de mesa cuencos esferas craqueladas candelabros floreros y jarrones se incluyen en esta presentación sobre mantel alusivo a las fiestas como la mesa es uno de los lugares más frecuentados nada más lindo que prepararla con originalidad y buen gusto con accesorios y piezas de vajilla acorde a cada necesidad además de ser muy útiles pueden ser considerados como opciones para regalar